Amigos míos, nos encontramos un lugar simplemente espectacular de las comunicaciones radiales y también de las ondas de televisión. Mejor presente usted, cuéntenle que ya está muy enganchado, por favor. Sí, señor. Bueno, esto es Plus, Servicio Integral de Comunicaciones. Estos son nuestros estudios, aquí hay radio y televisión en radio, FM 90.9, Radio Rivadavia Turismo. Y en televisión hacemos programas que se emiten en San Rafael, en todo el sur y centro de Mendoza. Y la verdad es que a partir de ahora estamos con la orientadora turística Canancén, conectados con la región, con la futura región del Núñez. Y mucho más, porque me han dicho que ustedes llegan a otros sectores. Nosotros como revista llegamos desde la cuarta región Coquimbo hasta la Araucanía, hasta Pucopo, por decirlo así. Y bueno, empezamos en el pasado con Maralba y ahora estamos con ustedes en 2017 buscando muy fuerte la propuesta turística, cultural. Y otros ministerios más, que lo dijo el director del Núñez, que son destino para hacer medidas. Así que, por supuesto, un medio de comunicación tan integral como usted, que tiene tanta importancia dentro de este departamento de San Rafael, para nosotros es Vidal, que está alianza de México. Bueno, seguro, y para nosotros también. Así que va a ser la primera, pero no a veces un chico. Yo no sé cómo va a ser el desafío suyo, pero para el tema de Ayubles vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a los baños del mar, en las ternas minerales de Chillán, específicamente de Vidaloso. Vamos a bajar hasta los Yeuquis y ahí nos vamos a tomar unas malta con lina de Avellano. Caeremos a la localidad de Chillán y les comeremos la emblemática longaniza con papas cocidas. De ahí bajamos y comemos un puente con cocillos chiamircos y de ahí nos vamos al Valle de Italia a probar unos espumosos, a probar unos cuscateles de la energía, a probar unos cizofo, un carmejera único en el país y en el mundo, y un poquito también luego a París. Pues ya lo termino en el mismo. Después de eso nos miremos hasta la localidad de Coquipura. Y se va a comer medio kilo de marisco fresquito para ser sacado, y después de eso vamos a subir unos 40 metros en unos pequeños ventiquillos y vamos a esperar la respuesta del sol, pero esa la vamos a hacer, no compito, la vamos a hacer con cerveza de una de las localidades, mirando cómo el sol se pone en el Pacífico. La próxima les cuento luego lo que vamos a hacer acá. Nos vemos amigos míos.